¿Este es el lugar donde vos te inspirás todos los días o casi todos los días para escribir? Por lo general siempre es mi reducto. ¿Este es el lugar? Exacto. Acá baja la musa y no la de los Cambá. No le hiciste nada a los Cambá, alguna pizzería de pergamino, ¿no? No, no, no. La Marcelita, ¿qué pizzería famosa había? Sí, el Marcelita, el Vesubio, no había tantas. Bueno, acá baja otra musa, la musa inspiradora y acá el Vasco Zabalsa hace sus versos, sus poesías, su rima. Son décimas. Son décimas. Claro, escribo en décimas, es decir, son diez pies, diez versos, cada renglón es un verso. ¿En qué momento te, por ahí estás dando vuelta por casa y se te viene algo a la mente? Es decir, no puedo parar hasta no terminar esto que está bajando. Me siento y lo termino, enseguida. Son seis libros y están todos, todo lo que he hecho para pergamino están en los seis libros. Seis libros. Pero esto... Por ejemplo, aquí tenés cuando me refiero a los viejos milongueros de pergamino. Bueno, ahora en un ratito vamos a empezar a leer algunos. Pero yo digo, esto te agarró de grande, ¿no? Esto te atrapó de grande, escribir. No. De grande comencé a editar. Ah. Cuando escribís algo, ¿lo terminás en el momento o por ahí guardás algo y lo continuás otro día? No, salvo que tenga que hacer algo, si no lo termino en 15 o 20 minutos, lo termino. Porque yo no, como no ando rebuscando frases altisonantes, ni palabras difíciles, yo hablo con un vocabulario, un léxico que yo lo llamo de cocina, porque me entienden todos. Y vos por ahí me mandás algo y yo lo pongo en Facebook y salvo un revuelo por ahí, sobre todo con aquel que hiciste de la factura de la luz, que muchos compartían, ¿eh? Y lógico. No te olvides que ese día, no sé, vino una factura con un 400% más de lo que yo estaba pagando, ¿no? Entonces, apenas vi cuánto tenía que pagarme, senté y... e hice un versito. ¿Estás listo para beber... ¿Cuánto? ¿Esta semana? Bueno. ¿Qué tenés nuevo? Bien, varios. ¿Hiciste alguno a Macri ya? No, no. No, Macri no. Todavía no. ¿Has habido Martínez? Nada. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? A mí ya sabés que la última que hice era dedicada a los políticos. Pero me cansó la política y los políticos, me cansaron. ¿Podemos leer ese entonces? Podemos leer. ¿Cómo se llama? En cualquier momento. Me cansaron. ¿Me cansaron? Sí, sí. ¡Chau, Vasco! Mambo, para, Vasco. Mirá qué gloria tenemos acá. El Vasco Zavals. Del Club Sport. No terminaban los bailes de té, más o menos. Tenían una hora puntual. ¿A qué hora terminaban? No, no terminaban de madrugada. Terminaban a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Como todas las tertulias que se hicieron. Claro. En Sport. ¿Y a las 2 de la mañana dónde se iban después del baile? ¿Había algo más para hacer? ¿La noche? Ir a comer alguna porción de pizza en una pizzería. ¿A dónde? A ver dónde íbamos. A comer una milanesa a caballo. A lo del Tiburón González. A lo del Tiburón González. ¿Le pude bailar? En la cachetada. Y después en un momento fue a el American Petit. A Campo Redondo también. Sí, sí. De Humberto Darwitz. De Humberto Darwitz. De Humberto Darwitz. Bueno, Mambo, chau. Gracias. Saludos a Leo. Chau, Vasco. Chau, chau, Vasco. Chau. Nos quedamos con el Vasco acá. Fue árbitro de básquet. Fue visitador médico. Fue un fanático de Carlos Gardel y un apasionado de la escritura. Y lo hizo a su manera, con su estilo propio. Y le escribió a todos y a todas en la ciudad de Pergamino. Y muchas de esas décimas, esas rimas, de esos versos y poemas, los leyó, los recitó en nuestro programa radial Cada Loco con su Tango por FM Láser. Y también en este programa, durante todo el año 2015 y parte del año 2016, acá, en 100% Pergamino. Ahora, en 100% Pergamino, entramos a la casa del Vasco Zabalza. Vasco 100% y un poema dedicado a quién? Al doctor Julio Maite. Luchó sin desmayos con soles y lunas, ante aquella infame y brutal endemia. Atendió pacientes en camas y cunas y nunca sus labios lanzaron blasfemias. Dedicado a quién, Vasco? A Paola. En el frontón de la vida, con raqueta de nobleza, peloteaste a la pobreza de tu niñez desvalida. Y otro poema dedicado a quién, Vasco? A ver. Florentino, barboemio, reducto de nostalgiosos, donde un proseño orgulloso llena tus noches de ensueño. Y un poema dedicado a quién hoy? El cuartetazo. Nació en los años 70, trayendo luz y alegría. Y fue por aquellos días el conjunto más polenta. Unas décimas dedicadas donde vamos por la mañana a charlar y a tomar un café. O sea, café de las letras. Mesas cuadradas afuera, mesas redondas adentro. Sos de los bares del centro, el que aroma primavera. Sos acaso la vidriera que da luz a la ciudad. Sos encuentro de amistad, donde un café es el lazo que nos une en un abrazo, generando la hermandad. El Vasco le escribió a café de las letras. Y fue precisamente ahí donde hicimos la última nota. En junio del año pasado, 2022. Y junto a todos sus amigos, en la mesa, que compartía con ellos cada mañana. ¿Cómo se llama? Juan Carlos Iribarri. Bueno, este que lo vamos a presentar. No lo conoce nadie. El multipremiado. Pero preséntese. El Vasco Sobalza. El mundo no le hizo a esta mesa. Pero no le hizo a alguno. No, no le hizo a alguno. Lo que pasa es que le hice a la mesa, pero de años atrás. Claro, de los poetas, los pintores. ¿Es verdad Vasco, el de Otoño es de los poetas? Puede ser. ¿Cómo yo no me siento poeta? Ya no sé. Es humilde, ¿eh? Es humilde. Nos vamos a revivir ahora en este especial. En estos momentos, junto al Vasco, una de las grabaciones para el programa Cada Loco con su tango. Estamos hablando de tango, estamos hablando de tango, estamos hablando de Vasco Sobalza. A punto de grabar un poema para cada loco con su tango. ¿Está listo Vasco? Esto no está saliendo al aire, ¿eh? Estamos listos. Estamos, estás entrenando ahí. Hace tiempo, estamos listos. Estás practicando ahí. Bueno. La letra media chiquita, me dice. Es chica, sí. Bueno, estamos grabando a punto de grabar. Vamos a grabar, pobre nina. Pero los dejamos porque tenemos que salir por la radio ahora, ¿eh? Bien. El mate se hirvió el agua, ¿vos sabés? Se hirvió el agua, pero, bueno. ¿Qué va a ser? Los bizcochitos están... Así se miente por la radio, ¿eh? Así se miente. Se va a lavar la hierba. Bueno, el mate, el mate está lavado. No tenés nada del mate lavado. Los bizcochitos están ahí en la mesa. Ya comimos unos cuantos. Ahora vamos a parar y vamos a dialogar con la gente en este Cada Loco con su tango porque estamos con el Vasco. El Vasco Sabalsa. ¿Cómo andás, Vasco? ¿Bien? Bien, Diego, bien, bien. ¿Cómo amaneciste hoy? Visitándote como todos los domingos, ¿eh? Muy animado. ¿A qué hora te levantaste hoy, domingo? Nueve, como siempre. A las nueve. ¿Vos sos de poner el despertador o solo te despertaste? No, me despierto solo. ¿Pajaritos? ¿Escuchan el...? No, no. Yo no escucho nada. ¿Escuchame, Vasco? Estás quedando sordo. La gente no se está quedando sorda. La gente nos pide todos los domingos que sigamos con este bloque del Vasco. Esto se llama algo así como firmado. Adolfo, el Vasco Sabalsa. Con la firma del Vasco Sabalsa. Y hay muchas chicas, mucho público femenino que tenemos. Y nos piden algo para ellas. Pero yo digo, para meterle, porque una vez me leíste el de Catalina, ¿te acordás? Ah, sí. ¿Qué te pasa, Catalina? Me gustaría algo, tenés algo para las pibas de ayer y de hoy. Pero algo arrabalero, así. Bueno, podría tener, sí, un trasfondo arrabalero, tanguero. Yo este tema lo había titulado Pobre Mina. ¿Lo tenés ahí? A ver, si me acuerdo, sí, sí. Nos vemos. El Vasco Sabalsa. En cada loco con su tango, Pobre Mina, presentalo vos. Bueno, para toda la audiencia, entonces, Pobre Mina. Siempre tuvo el berretín de vivirla de aspamento. Por eso largó el convento y se enganchó con un gil. Al principio fue gentil con el chabón sin carpeta, que siempre puso la jeta a la hora de garpar, pues ella, por figurar, le fumaba la mosqueta. Se empilchaba. Se empilchaba bien de buta y hasta un zarzo con brillante, supo lucir elegante en rueda de farabutes. Con cadencia bien franchute, de fina la chamullaba. Cual golondrina volaba con sus locos pensamientos y a su pasado grasiento lo amuró sin decir nada. El otario, mientras tanto, de piola se daba corte y mostraba su consorte luciendo todo su encanto. Pero una noche el llanto se hizo dueño de su ser al ver que aquella mujer a la que tanto adoraba, a un cafeolo se entregaba buscando un nuevo querer. Amargado por la acción de aquella mala jugada, sintió su alma destrozada y el rodar de un lagrimón. Se llegó hasta el bodegón, rumiando su triste pena. El nombre de ella resuena bajo la noche callada y una ginebra apurada le lleva fuego a sus venas. Un tiempo después entera, que aquella que quiso tanto, comerciaba sus encantos porque estaba en la palmera. Toda la ronfla orillera de sus favores gozaba. Pero un día fatigada, sola, triste y harapienta, permitió que su osamenta desde un tirante colgara. Firmado, Adolfo, el Vasco Zabalsa. Chau Vasco. Chau Diego, hasta el domingo. Hasta el próximo domingo. No las más, ya transpiraste. No, Vasco te hago una pregunta. Hay términos, no sé si no tiene nada que ver con el lunfardo, a lo mejor aquel que usaba tanto el gran Edmundo Rivero. Pero hay palabras por ahí que los jóvenes de hoy a lo mejor no entienden. O algunos, sí, pero dijiste por ejemplo ahí en la palmera, estás en la palmera. Que no tenía un mango. Ahora estás en la lona, se dice, ¿no? Estás en la lona, sí, estás tirado. Está en la palmera, no tiene un mango en el bolsillo. Adolfo, el Vasco Zabalsa. Y con este programa radial que salía todos los domingos a la mañana por FM Láser, antes del programa Candilejas, ganamos un premio muy especial. Y así lo celebrábamos y festejábamos ahí en el sillón de su casa, en pleno barrio Acevedo. Te mandé un mail sobre el pucho nomás. Sí. Ahí. Bueno, felicitándote. Al final se hizo, no sé qué te puse. Y después lo llamo a tu padre, también para felicitarlo, por supuesto. Así que me parece magnífico. Sí, a mí lo que me parece, a mí lo que me parece Vasco, que ese ganaste, no es así, es ganamos. Porque vos, vos estás en el programa conmigo. Vos con tu columna que hemos grabado acá muchas veces, ¿o no? Sí, sí, sí. Así que, Vasco, tenelo, porque también es tuyo, es de los dos. Que salga en la foto. Sí, vos tenés muchos premios. Al programa. Y este te lo tenemos compartido. Bueno, chao Vasco, gracias, gracias por estar siempre. Siempre que te convoco, en la radio, mi viejo también, el tipo está incondicional. Ahí está, lo levantamos, es de los dos. Gracias, por supuesto. Chao Vasco. Siempre generoso, siempre predispuesto a entregarnos todo lo que escribía. Y creo que lo que más le gustaba hacer, por lo menos en estos últimos 15 o 20 años, o un poco más. Sí, sí, una bella esta, la verdad. Muy emotivo, resultó todo. Hermosísimo, encantó. Muy bueno. Bueno, unanimidad, ¿eh? Unanimidad. Vamos con la mujer de Bacozaba. Sí, sí, no, no. La verdad que muy emotivo, emocionadísima. Y lo felicito porque tiene un potencial enorme. Bueno, producto del hecho, no hay que verlo. Bueno, los nietos acá, la nieta. Hola, hola, hola. El abuelo escribió el himno de Pergamino. ¿Estás contenta? Que cuando vaya después, que lo cante. Que hoy lo escribió mi abuelo. Yo la perdí. Llegó el momento. Llegó el momento, ¿viste? Muy emocionado. La creadora del proyecto y el creador de himno. 23 de octubre del año 2018. Pergamino cumplía 123 años. Y en el marco de la celebración se presentaba la bandera de nuestra ciudad y también el himno. El proyecto fue de Rosa Tulio y el Vasco fue el ganador, como tantas veces. La música de Pepe Mota. Y así se presentaba durante la mañana en el Honorable Consejo Deliberante. Y a la tarde-noche de aquel día, en una ceremonia en el Teatro Unión. Y ahí estábamos. Orgullo, algo muy, muy lindo. Y lo más lindo de todo es que yo soy un fanático de Pergamino. Es mi ciudad y creo que es lo más grande que hay en la provincia de Buenos Aires. Pero fue un evento realmente muy, muy lindo. Yo soy fanático de Pergamino y además de tu viejo. Fenómeno total. Por supuesto. Y bueno, los del Valle y los Zavals en algún lado se unen. Pero que no se unen. Lástima que sos de Sport. Pero bueno, chao. Lo más grande, el Azul. Y una receta de cocina, puede ser. No, nada. Que no hay, papá. El clan Zavals. El clan Zavals. ¡Ahá está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sos que salga! Como decíamos en el programa de radio, firmado Adolfo el Vasco Zavalsa. Gracias Vasco por todo esto y por mucho más. Porque fueron muchísimos más los momentos vividos y compartidos con este poeta. Con este amigo. Gracias por ver el video.